Hola, les habla Sonia Villamizar. Bueno, estamos aquí desde una de las locaciones de las Doñas de Cafetal, mi personaje, es Caterina. Ella es amiga de Dora, de Adriana y de Antonieta. Y ella todos los jueves tiene como excusa, además de hablar de cualquier cosa, reunirse para ver cuál es su nuevo emprendimiento. Ya decidieron que ellas van a emprender a estas alturas de la vida y que no hay edad para eso. De este jueves en particular, han pasado muchas cosas. Hay una confusión de unos exámenes. Caterina piensa que le va a pasar algo, pero no es a ella la que le va a pasar. La otra tiene también que le pasó otra cosa. Y cada una tiene como un problemista, ¿qué le pasó? Y entonces, entre los emprendimientos, hay unas bebidas espirituosas, que son las que dejó Caterina ese día y se emborrachan, y salen a la calle, y el esposo está haciendo una fiesta. Entonces, ella, eso es su ley para ti, para ella salir y hacer cualquier travesura, vivir la vida, porque ella dice, si es mi último día de mi vida, yo voy a vivirla. Así que puedes disfrutar Las Doñas del Cafetal por Simple Plus, la tele para llevarla.